Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a la Casa del Señor, San Juan I, Papa y Mártir. El Papa Juan I vivió en el siglo VI, durante fuertes enfrentamientos entre la Iglesia de Oriente y de Occidente, y bajo una agresiva intromisión del imperio en los asuntos eclesiáticos. En medio de esta difícil situación, el Papa siguió conduciendo a la Iglesia y se preocupó especialmente por las celebraciones litúrgicas. El emperador Teodorico lo hizo encarcelar y Juan murió en la cárcel. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, de gaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir y llévame donde En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en este cuarto día del novenario de nuestra Madre Auxiliadora de los Cristianos. Estamos transmitiendo nuestra Eucaristía en este novenario desde la capilla que lleva el nombre de María Auxiliadora desde Lambaré. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores y pedirle perdón humildemente al Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. El Dios Padre de la misericordia, tenga misericordia de cada uno de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que hiciste a tu pueblo partícipe de tu redención, concédenos la gracia de alegrarnos profundamente por la resurrección del Señor. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Pablo dejó Atenas y fue a Corinto. Allí entró un judío llamado Aquila, originario de Ponto, que acababa de llegar de Italia, con su mujer Priscila, a raíz de un edicto de Claudio que obligaba a todos los judíos a salir de Roma. Pablo fue a verlos y, como ejercía el mismo oficio, se alojó en su casa y trabajaba con ellos, haciendo tiendas de campaña. Todos los sábados, Pablo discutía en la signa oa y trataba de persuadir tanto a los judíos como a los paganos. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó por entero a la predicación de la palabra, dando testimonio a los judíos de que Jesús es el Mesías. Pero como ellos lo contradecían y lo injuriaban, sacudió su manto en señal de protesta, diciendo Que la sangre de ustedes caiga sobre sus cabezas. Yo soy inocente de eso. En adelante me dedicaré a los paganos. Entonces, alejándose de allí, fue a la casa de un tal Ticio Justo, uno de los que adoraban a Dios, y cuya casa lindaba con la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor, junto con toda su familia. También muchos habitantes de Corinto, que habían escuchado a Pablo, abrazaron la fe y se hicieron bautizar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reveló su victoria a las naciones. El Señor reveló su victoria a las naciones. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor reveló su victoria a las naciones. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor reveló su victoria a las naciones. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorumpan en cantos jubilosos. El Señor reveló su victoria a todas las naciones. Aleluya, aleluya, maestro donde habitas, venid y lo veréis. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Dentro de poco ya no me verán, y poco después me volverán a ver. Entonces algunos de sus discípulos comentaban entre sí, ¿Qué significa esto que nos dice dentro de poco ya no me verán, y poco después me volverán a ver? ¿Y qué significa yo me voy al Padre? Decían, ¿Qué es este poco de tiempo? No entendemos lo que quiere decir. Jesús se dio cuenta de que deseaban interrogarlo y les dijo, Ustedes se preguntan entre sí qué significan las palabras. Dentro de poco ya no me verán, y poco después me volverán a ver. Les aseguro que ustedes van a llorar, y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el no ver, ya no me verán. Es una palabra, el famoso jurado, lo interno, lo profundo. Conocer a Jesucristo. Esto quiere decir, ustedes tendrán muchas tribulaciones, tendrán muchas dificultades. No me verán en el mundo tan fácilmente. La verdad que la gente lleva en nuestra actual sociedad. Queridos hermanos, ¿ustedes por qué piensan, por qué piensan que existe mucha corrupción? ¿Por qué piensan que existe mucha maldad? ¿Por qué ustedes piensan que existe mucha mafia? Y eso, queridos hermanos, es justamente porque nosotros... En ese chico de la calle, claro, claro, que le podemos ver tranquilamente. Le podemos, dije, le podemos. Porque puede ser que lo rechacemos también. En ese indígena que está en la calle, bueno, le podemos ver al Señor. Cuando ustedes hicieron algo por mí, lo hicieron conmigo. Hay muchas situaciones, queridos hermanos, en las que nosotros podemos encontrar a un Dios que nos ama, a un Dios que nos quiere. Y sobre todo ese Dios que nos da la bondad, que nos da su propia riqueza, las cualidades que tenemos, es para que nosotros después la podamos volcar, ¿verdad? Sobre nuestros hermanos que más necesitamos. Pero ahí está el ver. Ustedes ya no me verán. Y es lo que el mundo está buscando, queridos hermanos. Hay muchas situaciones que hoy el mundo, ¿verdad?, como que está maquitando. Hay agendas, ¿verdad? No sé si agenda 2030, o 2040, o 2050, o puede ser 20100 también. Pero, queridos hermanos, aquí la cuestión es mirar mucho, mucho más profundamente. Mirar y ver a Dios significa el accionar de cada cristiano. La fuerza del Espíritu Santo, que lleva mirando hacia el futuro con la fuerza de su Espíritu que nos transforma, con la fuerza de su Espíritu que ahora nos envía a nosotros como apóstoles, como discípulos. Pero se tiene que notar. Y eso es lo que nosotros, ¿verdad?, al celebrar también, y estamos en este novenario de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Nosotros tenemos que, como María, mirar un poco los modelos, ejemplos, de virtudes de nuestra Madre. De una generosidad, y sobre todo aquí, el ver, cuando estamos diciendo, Yandeviga, tuya, eweipeña, deñe, eva, lleva, el famoso texacuá. María es la primera, oye, es el texacuá, ah, wea, lleva, loicote, vea, lejina. ¿Y saben con quién? Y con su misma prima, Isabel. En el momento del anuncio del ángel, le dice, ahí está tu prima, Isabel, que hace ya seis meses, seis meses, que está entonces, que consiguió en su seno, y ahora ya está por parir dentro de poco. Nada más y nada menos que el precursor, ¿verdad?, Juan el Bautista. Bueno, pero, ah, hoy enduriré la que era estéril, sin embargo, ahora desagraciada por Dios, y esa guayamaría enseguida. Dice que presurosa se pone en camino, porque sabe que la necesita. Y así, hay muchos ejemplos de una madre que siempre está atenta a las necesidades de los hermanos. También en las bodas de Caná, ¿verdad?, nosotros sabemos que María fue invitada ahí con los discípulos también, y Jesús también estaba allí. Y en el momento en que falta el vino, ¿quién es la primera que se da cuenta, verdad? Y es, queridos hermanos, es esa comunidad mujer, mujer es la humanidad. Mujer somos todos nosotros, la que fuimos engendrados. Del seno materno, de la Eva, la que da vida. María hoy representa esta positividad de la vida. Es la mujer que abre los ojos, que se da cuenta de la necesidad del hermano. A operar con la verdadera conversión, a operar la que tiene que tener. Nosotros estamos en este novenario en que rezamos a nuestra madre, la Virgencita Auxiliadora de los Cristianos. Que ojalá también nosotros podamos hoy dejarnos tocar y ser sensibles a las necesidades reales, verdaderas, de nuestro pueblo, de nuestra gente. Estamos también en mayo, en la noche, en mayo, julio, julio, agosto, en la mañana, en la otra gente, en la nueva gobierno. Estamos en la nueva gobierno, en las promesas, estaremos mejor, ya es una... Bueno, vamos a ver, ojalá que ya estén trabajando, mirando, y que apenas, verdaderamente, comencemos. Hacemos, eh, escoba, nueva, barre bien, y lleve bien igual a la gente. Esperemos que podamos barrer bien, porque hay demasiadas necesidades. Pero que ojalá vayamos, ¿verdad?, a lo esencial y a lo fundamental. Que vayamos verdaderamente a aquello que compete a la dignidad del hombre. Y eso es lo que tenemos que ver. Eso quiere decir el ver. Eso es lo que el Señor hoy nos está diciendo, ¿verdad? Dentro de poco ya no me verán, porque el mundo, y cuando somos egoístas, y cuando solamente buscamos nuestros intereses. A mí que la gente no llega, imagina, oye, moze, fulano, el hay trabajo, y porque hay que ir con el otro bando, porque hay que ir con el otro bando, cuando oye, moze, el hay trabajo, y cuando hay que ir con el otro bando, etcétera, etcétera. A mí que la gente no llega, mi barrio mía. La nación es de todos. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que estar dignamente, viviendo. Y aquellos que aún no tienen hasta ahora, que son muchos, queridos hermanos, cómo sobrevivir en la dignidad de los hijos de Dios. Entonces, vamos a procurar hacer bien las cosas, para que todos, que nadie, nadie, no hace falta sacar uno para poner la otra. Entonces, porque puedo votar ese herejeo, porque puedo ya puedo, ¿entiendes? O porque es de mi color. Sino que aquí, queridos hermanos, tenemos que buscar el bien. Y eso es lo que hace María. María, que no tiene nada que ver en esas bodas de Caná, sin embargo, se da cuenta de la necesidad del pueblo, de la gente, de esa familia. María, se acerca y le pide ese milagro a su propio hijo Jesús. Y es la que provoca, entonces, esta primera manifestación del Mesías. Es la que provoca la primera manifestación de Dios para nuestra salvación. La Auxiliadora lleva a la Auxiliadora de los cristianos. Pero ella lleva a la Auxiliadora allá, hacia su hijo Jesús. No se encamina siempre hacia su hijo Jesús. La Auxiliadora le tiene luego a su hijo Jesús en sus brazos. Cuando María entra en el corazón del hombre, entra con su hijo Jesús, porque le lleva siempre a su hijo Jesús a nuestra vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Por nuestra iglesia, para que se fortalezca en ella la unidad y la comunión, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo. Por las autoridades de nuestra iglesia, para que vivan siempre bajo la gracia de la verdad y de la bondad de Dios, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo. Por las vocaciones, para que se fomente la pastoral vocacional, y recemos por los jóvenes que desean consagrar sus vidas al servicio del reino, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo. Por todos nosotros, para que crezcamos en la fe, y estemos seguros que siempre el Señor nos acompaña, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Con amor, te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor, te presento, Señor, para ser mi manjar. La viña, el racimo, el trigal. El pan de mi hogar, el pan de mi hogar, te presento con amor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la vida y del trabajo de nombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones, junto con estas ofrendas, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque con la destrucción del pecado son renovadas todas las cosas y queda restaurada en Cristo la plenitud de nuestra vida. Por eso, con esta difusión del gozo pascual, el mundo entero está lleno de alegría, junto con los ángeles y arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Los cielos y la tierra están lleno de su gloria. Osana, 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 osana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en las alturas. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Señor, acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre, Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos deje caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. Jesús. 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 Acompañan de Yara o Besaraí, rey pejaba, panga y pára pugi, orembo pejá guapú. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la Cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y yo le resucitaré, y yo le resucitaré, y yo le resucitaré en el día final. Oración final Dios Todopoderoso, que nos haces renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo. Concéderos que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros. Infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, y ahora invocamos la presencia de nuestra Madre, la Auxiliadora de los Cristianos. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz de Cristo. Demos gracias a Dios. Quiero llegar hasta tus pies benditos, para implorar sobre mi vida entera. La bendición que ampare mi alegría, Auxiliadora Madre mía. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.